Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 6 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era más inteligente y podía sentir las emociones? Antes de empezar, le mando un saludo a Barraza6914 y Sandnigmare. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 6 Naruto descubrió que disfrutaba mucho de Migai. Había escuchado historias, por supuesto, de Kakashi. Un shinobi no necesitaba ninjutsu o genjutsu para ser realmente aterrador. Ser mortal o eficiente. Migai era un verdadero maestro del taijutsu y podía compensar el no utilizar las otras dos escuelas de jutsu. Naruto luchó por comparar a cualquiera excepto al raikage con el estado físico de Gai. Parecía inofensivo con su corte de cuenco, cejas pobladas y una sonrisa encantadora pero inocente. Además de todo eso, Migai era probablemente uno de los shinobi, si no el más feliz, que Naruto había conocido. Cuando Naruto llegó a la puerta, se encontró con Migai que ya estaba presente haciendo flexiones. El Hounin mayor se puso de pie de un salto y saludó, sin una pizca de resentimiento por ser guiado por un shinobi de menos de un tercio de su era. Fue recibido solo con respeto y amistad. Un verdadero shinobi de la hoja. No tenía resentimiento ni ira enconados. Sin celos. Lo más grande que podía sentir era el miedo de no estar haciendo todo lo posible para volverse más fuerte. Para proteger a sus seres queridos. Naruto quedó impresionado. Los dos esperaban pacientemente a Meiterumi. Naruto había empacado todos sus suministros, al menos todo lo que se le ocurrió. Lo había comprobado tres veces antes de salir de su apartamento. La tarea que tenía por delante era, aterradora. Le preocupaba la próxima confrontación. Después de experimentar los eventos de Shadow Valley, vio los recuerdos de cientos de clones en sus sueños. Algunos habían logrado llegar hasta el final de la batalla, y esos recuerdos eran los más duros. Imágenes de las consecuencias bailando en su cabeza, fusionándose, salió de su depresión cuando sintió un dedo golpeando su máscara. Levantó la vista para ver a Gai inclinándose mirándolo, ¿tienes algo en mente, Konoha-san? Parecías distraído. Me ofrezco humildemente como un oído para que descanses tus preocupaciones. Josh. Naruto contuvo una risita y sonrió detrás de su máscara, gracias, Gai-san. Estaba pensando en la misión y las próximas peleas. Ah. Una mirada endurecida se apoderó de los ojos del Hounin, y una comprensión floreció dentro de él. Recuerdo cómo fue la última guerra Shinobi. Yo también estoy nervioso por participar en la batalla que se avecina. Pero, ¿puedo ofrecerle algún consejo que mi padre me dio una vez? A mí. ¿Su padre? Naruto parpadeó. Nunca había oído mucho sobre la familia de Gai, así como tampoco había oído mucho sobre el padre de Kakashi. Era conocido como el eterno Genin, que no conocía ni un solo Jutsu. Y, sin embargo, salvó mi vida y la vida de mi equipo de los siete espadachines de la niebla. Por alguna razón, Naruto estaba fascinado por la historia. Los sentimientos dentro de Migai lo cautivaban. Mientras hablaba, sus emociones negativas se desvanecieron lentamente, superadas por el vacío de felicidad y alegría. Estaba casi vacío de cualquier cosa negativa y era extremadamente reconfortante. Abrió la octava puerta, la puerta de la muerte. Luchó contra todos. Era más fuerte que la mayoría de los Hounin, pero mantuvo su fuerza para cuando más la necesitaba. Ese tipo de poder, cuando se obtiene, solo debe usarse con un yo. Regla. Para no correr el riesgo de abusar de ella. ¿Cuál, era su gobierno? Que solo usaría su poder cuando fuera necesario para proteger a alguien precioso para él. Ya veo, ¿por qué mencionaste eso? Bailo miro y Naruto sintió que estaba tratando de ser amable con él. Porque ambos somos capaces de hacer cosas asombrosas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de cuando usarlas. Especialmente en Kirigakure. Yo sé eso. Lo sé. Sabes lo que cuesta. Sin embargo, ¿tienes una regla? ¿Un autogobierno? Naruto hizo una pausa. Si fuera cualquier otra persona, simplemente habría descartado la pregunta. Honestamente, no estaba seguro de por qué estaba pensando en eso, excepto, recordó lo que le había dicho a Kabuto. No se puede romper una promesa. Y prometo no romper ninguno de los míos. No rompo mis promesas. Gai sonrió ante eso y le levantó el pulgar con rigidez, Josh. Un autogobierno grandioso. Eso funcionaría bien, mi consejo es que solo uses tu poder para mantener esa regla. Naruto frunció el ceño confundido, ¿cómo se traduce eso en no usar mi poder? Úsalo solo cuando sea necesario para no romper una promesa. Gai sonrió ampliamente, con las manos en las caderas y Naruto casi podía jurar que estaba brillando. Eh, está bien. Sí. Josh. Creo que tú y yo lo vamos a pasar muy bien. Kirigakure es un entorno maravilloso para hacer cardio. Todas las playas de arena son maravillosas para hacer jogging. No creo que tengamos mucho tiempo libre, Gai-san. Efectivamente. Así que tendremos que hacer todo lo que podamos en el poco tiempo que tenemos para el ocio. Caballeros. Naruto saltó cuando Meiteru y apareció detrás de ambos, sonriendo con suficiencia. Gai parecía un poco tenso, pero rápidamente se relajó y levantó el pulgar. Estamos emocionados de comenzar nuestra misión de ayudar a tu aldea, Terumi-san. Excelente. ¿Nos vamos? Ella lo miró y él pudo ver que ella lo estaba evaluando. Centrado en él. Cauteloso, asustado, vacilante. Él asintió. Josh. A la tierra del agua. Mason rió y tomó la iniciativa, perfecto, nos encontraremos con mi escolta en la frontera. Yo lideraré el camino. Ella se fue y Naruto y Gai la siguieron rápidamente. Sai se sentó al lado de Hinata en sus asientos. Estaban trabajando en una actividad bastante sencilla, aunque intentar no terminarla demasiado rápido estaba resultando difícil. Era una de las matrices de sellos más básicas, y este ejercicio tenía como objetivo identificar a cualquier persona con talento en Fuinjutsu. Saiya identificó que aquí nadie sería considerado un prodigio en el arte. Él mismo no era un prodigio, pero hacía mucho que había aprendido a hacer los sellos más básicos. Junto con su propio estilo de Jutsu, los sellos más básicos eran simples. Había algo en los patrones, las conexiones y el arte mismo de sellar que hacía que el chakra interactuara con el mundo como lo hacía. El sellado era una de las artes más esotéricas porque tenía la mayor cantidad de limitaciones en su uso, a primera vista. Para la mayoría de los shinobi, el momento de hacer un sello y usarlo significaría la muerte. Los sellos prefabricados estaban muy bien, pero mantener un vasto arsenal de sellos diferentes y luego dañarlos? Catástrofe. No era seguro almacenar sellos que no necesitabas. Las notas explosivas se produjeron en masa porque eran algunos de los diseños más simples. Fueron hechos para ser destruidos al activarse. Una liberación explosiva de chakra. Sin embargo, bastante útil en manos de los shinobi. Por eso era importante que los nuevos shinobi se sentaran e instruyeran sobre su creación y uso. Directamente frente a ellos estaba Sasuke Uchiha. Detrás de ellos estaban las dos chicas, Sakura e Ino. Desde que Eiji y Inata se habían hecho amigos, los otros estudiantes de la clase habían comenzado a prestarle más atención. Principalmente, los otros herederos del clan. Era una rareza tener tantos herederos juntos en una sola clase, era una especie de oportunidad para recopilar inteligencia. Todavía. Su escrutinio fue molesto. Era difícil observarlos mientras lo observaban descaradamente. Las chicas detrás de él habían decidido que necesitaban cuidar y proteger a Inata de cualquiera de sus planes. Sospechaba que lo consideraban un pervertido. Eso es lo que parece preocuparles principalmente. Estaban aprendiendo a ser shinobi, y sus mayores preocupaciones eran si Jinuzuka los iba a espiar y que chica le gustaba más a Uchiha. Decepcionante. Ni siquiera Inata estaba exenta, su ansiedad la paralizaba a veces y le preocupaba no volver a ver a Naruto nunca más. Al menos tenía alguna esperanza. Después de todo, los exploradores y espías no necesitaban tener sed de sangre. El Uchiha fue difícil de decir. No habló con nadie. Alguien. Sin embargo, las pocas palabras que le dirigió a Sai durante sus sesiones de entrenamiento fueron algo informativas sobre su personalidad. Anhelaba la fuerza para encontrar a su hermano y confrontarlo por sus crímenes. Por supuesto, enfrentarse a Itachi Uchiha en el corto plazo para él era un suicidio. El heredero Uchiha tenía talento, pero ni siquiera él estaba a la altura de lo que la tercera guerra shinobi había moldeado a su hermano. Aunque eso funcionó para él. Sai estaba revelando poco a poco más y más de su arsenal y Sasuke se estaba sintiendo más cómodo con él. Más cooperativos y entusiastas con sus sesiones de formación. Su misión iba muy, muy bien. Sai-kun, ¿por qué quieres ser un shinobi? Miró y vio a Inata mirándolo, su sello completado frente a ella. Lo había hecho bastante bien. No había nada más para mí. Lo has hecho bastante bien con tu sello, Inata-san. Ella se sonrojó y miró hacia abajo, hurgando sus dedos entre sí. Volvió a su cuarto sello y comenzó a pintarlo. ¿Qui qué quieres decir? ¿No había nada más? Miró hacia atrás y vio que ella había recuperado más o menos el control de sí misma. Extraño. Eso debería haber tomado 10 minutos más. No había elección que tomar. Él le dio una sonrisa como Shin le había enseñado, esperando que ella aceptara su respuesta y volviera a trabajar. En cambio, la confusión creció lentamente en su rostro. ¿Tus padres te obligaron? Tres preguntas. Tres preguntas en menos de un minuto. Inata-yuga estaba conversando con él. Durante la clase. No tenía idea de qué hacer. Eh. Inata siguió mirándolo pacientemente, esperando su respuesta. No, no tengo padres. Ella le dirigió una mirada comprensiva y le puso la mano en el hombro para consolarlo. Los pensamientos de Sai estaban abrumados. ¿Qué está pasando ahora mismo? Lo siento, Sai-kun. Eso debe ser horrible. Si quieres, puedes venir y hacer la tarea o comer en mi casa, si te sientes solo. Él asintió y volvió a su trabajo y ella lo miró por unos momentos, antes de sonreír levemente y volver a su trabajo. Sai no estaba preparado para ese tipo de interacción. Tendría que hablar más con Shin. Inata se estaba sintiendo más cómoda con él y buscando un mayor nivel de amistad o informalidad con él. Si ella estaba inquieta por él, eso podría poner en peligro su misión. Tenía que aprender a ser su amigo. Tenía que aprender rápido. Quizás esta misión no era tan clara como él había supuesto. ¿Por qué quieres ser un shinobi? Kurotsuchi miró a guarden desde su posición frente al fregadero. Estaban preparando el almuerzo y él parecía insistir en conocerla mejor y ser amigable. Lo que era peor, es que ella no sabía si él era genuino y así de estúpido, o sabía que ser amable era lo que más la molestaba y era así de bueno. Soy la nieta del tzuchicaje. Volvió a lavar las patatas. No se le confiaba la tarea de pelarlos. El único cuchillo que se le permitía usar era un cuchillo de mantequilla sin filo. No es un gran arma. Eso no es una respuesta. No me importa dar una respuesta. Honestamente, él era el peor. Odiaba su estúpida cara. Esta maldita choza. Odiaba ser prisionera. Odiaba que la mantuvieran alejada de su casa. Cállate. Deja de hablarme. Tú no eres el prisionero. No puedes ser amable y hablarme como si no estuviera siendo razonable por no querer hablar o vincularme contigo solo porque esta celda no es. Una habitación vacía con barras de hierro. Quiero ir a casa, quiero ser una kunoichi de mi aldea y quiero ir a misiones y matar a tantos de ustedes, cabrones de hojas, como pueda. Su ira la llenó y corrió hacia adelante. Su mano agarró la bandeja de mantequilla, asegurando su arma, y tan pronto como pudo, su brazo golpeó hacia abajo, apuñalando el cuchillo en su hombro. Él se quedó allí, con la mano agarrando su muñeca y la hoja presionando la tela de su camisa. Él miró hacia ella y su ira ardió porque no podía leer nada de él. Llevaba una venda de color carmesí intenso y no poder mirarlo a los ojos la enfurecía a veces. Ella debería haber sido la que tuviera la ventaja, pero no vio nada cuando lo miró. No encontré pistas ni debilidades. No, en cambio, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas debido a su enojo y vergüenza. Estaba llorando, llorando como una niña. Una kunoichi que era. Kurotsuchi, no digas mi nombre. No quiero hablar contigo. Ella se soltó de su agarre, el cuchillo de mantequilla cayó al suelo y, de mal humor, regresó al fregadero. Silenciosamente cogió el cuchillo y volvió a preparar la estufa. Dándole espacio. Escucharla y respetar sus límites. Ella no podría odiarlo más en ese momento. Llegaré a casa. Para papá y abuelo, y seré tan fuerte que nadie podrá capturarme jamás. Nunca más. Ha pasado algún tiempo desde que pasamos tanto tiempo sin pelear, Rosie. Rosie asintió ante la voz silenciosa de su compañero permanente y miró los hermosos paisajes que lo rodeaban. Tea Country era conocida por su tierra fértil y sus impresionantes vistas. Había emprendido una misión de esta manera hace años y siempre deseó disfrutar pasando su tiempo deambulando por las carreteras del país. Una vida pacífica que nunca imaginó que llegaría a experimentar. ¿Sientes a alguien, Goku? El Bihou se rió profundamente, no, Rosie. Todavía tengo que sentir que algún Hinchuriki se acerca a nosotros. O cualquier grupo grande de Shinobi. Mismo que usted no te habría pedido que mantuvieras tus sentidos fuera si los míos fueran mejores que los tuyos. Tu paranoia es comprensible, pero me temo que ya no es necesaria. Han cumplido su palabra. Parece que se puede confiar en el niño y en Kurama. Tengo más motivos para que no me guste Fox que a ti, pero parece que realmente estamos del mismo lado. Rosie hizo una mueca y chasqueó la lengua. Eso complicó las cosas. Imagínate si su plan funcionara, Rosie. Verdadera libertad, para los dos. Parecía que su compañero ya estaba dispuesto a tirar esos dados, pero Rosie no estaba tan convencido. Pero es demasiado pronto. Solo nos convenció. Necesitaríamos garantizar que hubiera más Hinchuriki a bordo antes de comprometernos con esto. Además, todavía podría ser una trampa de Konoha, no. Kurama nunca, nunca, trabajaría con una aldea Shinobi para poner en peligro a un hermano. No importa cuánto diga que no le agradamos a algunos de nosotros. No es una trampa. Bueno, desearía tener tu confianza. Podríamos ir y hablar con An y Coco. Tal vez podamos convencer, no voy a poner en peligro a Ana hasta que esté seguro, seguro de... Nuestras posibilidades. De sobrevivir. Del éxito su mente estaba tan silenciosa como las nubes que surcaban el cielo. Los campos estaban llenos de color y la brisa era dulce con el aroma de las flores. Hacía mucho tiempo que no experimentaba la paz. Había librado innumerables batallas. Había soñado con jubilarse, aunque esa fantasía se había desvanecido día a día. Tuvo una oportunidad aquí. Desaparecer, desvanecerse de la memoria. Para vivir la vida que siempre quiso. Has deseado esto desde hace bastante tiempo. Rossi gruñó en reconocimiento. Había deseado esta oportunidad, secreta y profundamente. Había muchas cosas que quería experimentar y ver. Simplemente retévese a alguna cabaña de montaña. Pintar o escribir o algo así. Nunca tuvo muchas oportunidades de saber si era bueno en cualquiera de los dos. Tal vez jardín, el niño no dejaba de intentar salvar al bijú, no. No pararán ese fue el problema. Rossi podía lavarse las manos de las naciones elementales, tenía la capacidad de alejarse. El chico era demasiado joven, demasiado comprometido. Pelearía la lucha y moriría si fuera necesario. Con o sin ayuda. Eso nos lleva a la pregunta final, Rossi. ¿Le dejarás luchar solo? ¿O le ayudarás? Eso, fue difícil de responder para él. Esta podría ser su mejor oportunidad, su única oportunidad, de dejar atrás todos los combates. Estar en paz y vivir una vida sencilla. El niño podría lograrlo sin él. Con suficiente Hinchuriki tenía una oportunidad. Pero, había muchas posibilidades de que no tuviera éxito. Naruto necesitaría la lealtad de todos los Hinchuriki que pudiera conseguir a su lado. No todos lograrían sobrevivir. Algunos, si no todos, los Hinchuriki morirían. Si desapareciera, al menos, Naruto moriría en su búsqueda. Ese fue el costo de su vida de paz. Posiblemente, condenando al niño a muerte. ¿Estás de acuerdo con eso? Kisame miró fijamente a la última Kirikunoichi bajo su protección, muriendo por su mano. Había sido amable y dulce, pero débil. Suave. Ella lo miró, su agonía sacudía su cuerpo. Qué vida tan terrible, ese era Ibiki morino frente a ellos, con un escuadrón de Hounin de élite de Konohan. Estaba demasiado débil para arriesgarse a ser capturada. Entonces Brody Mist exigió su muerte. Las muertes de todos los shinobi de Cypercorp. Eso es lo que le habían enseñado. Todos eran desechables. No se arrepentía de haberla matado. Pero, simplemente era desafortunado que fuera necesario. ¿Qué estás haciendo? Esos son tus propios hombres. Kisame miró al disgustado shinobi de Leazi y frunció el ceño. No entregaré vivo a ningún shinobi de Cypercorp. Ibiki gruñó y dio unos pasos hacia él, su escuadrón preparando sus espadas, ríndete. No hay escapatoria para ti. Kisame apretó los dientes. Si tuviera uno de los siete, podría haber luchado contra ellos. Los destrozó. Sin embargo, como estaba ahora, si tan solo le hubieran dado sameada. Detener, Kisame saltó del acantilado y cayó al abismo de abajo, hacia su aldea. Naruto inhaló el aire de la costa. Habían llegado a buen tiempo y habían llegado a la frontera de la Tierra del Fuego en varios días. El ritmo de Mei había sido implacable, hasta el punto en que Gai tuvo que cargar a Naruto en su espalda. Podría haberlo igualado. Pero habría necesitado una ligera ayuda de Kurama. Su identidad como Hinchuriki era primordial para mantenerla en silencio. Por lo tanto, soportó la vergüenza de un paseo a cuestas. De todos modos, los disfrutó. Se dio cuenta de que habían estado cerca de la costa cuando la temperatura bajó y el ambiente comenzó a cambiar. Los densos bosques se habían convertido en bosques costeros y los animales también habían cambiado. Seguía siendo la Tierra del Fuego, pero realmente se sentía como en otro lugar. Las costas del País del Fuego eran bastante hermosas. No estaban muy desarrollados. Solo unas pocas ciudades costeras con puertos para hacer comercio. Hizo que la mayor parte de la costa fuera bastante tranquila y calmada. Nunca estuvo más relajado que en áreas con mínima presencia humana. Kurama aparentemente se sintió un poco culpable por ese hecho. Miró hacia adelante con atención cuando sintió un grupo de shinobi ansiosos. Parece que su séquito los estaba esperando en el barco. Tus hombres nos esperan, Terumi-san. Ella no ofreció nada más que una sonrisa y un gesto de asentimiento y cambiaron de rumbo. Llegaron y encontraron a tres shinobi esperándolos. Naruto quedó impresionado. Uno de ellos tenía una espada que no podía ser otra cosa que una de las famosas siete espadas. Parecía ser el Kubikirib 8. El otro, oh hombre. El otro tenía un Gyakugan escondido. Los Yuga se enfadarían si alguna vez se enteraran. Definitivamente estaría informando al Sandaime al respecto. Mei-sama, parece que la misión fue un éxito. De hecho, ao. Este es Midguy. Guy sonrió y levantó el pulgar, y este es el agente Konoha. El asiru tío. Ambos hombres le prestaron atención. El que tenía la espada se acercó a él. Llevaba la diadema de lado sobre su cabello negro. Tenía vendajes alrededor del cuello y la parte inferior de la cara. No muy diferente a la máscara de Kakashi. Llevaba protectores en los antebrazos y una camiseta negra. Por supuesto, su espada, una losa de acero del largo de un hombre, estaba enfundada en su espalda. El hombre estaba lleno de orgullo y sed de sangre, cerrando sus vulnerabilidades por miedo a la pérdida y al dolor. Fue malicioso. Disfrutó la pelea. El otro, ao, estaba más sereno. Más honorable, pero astuto. Ambos eran temibles de diferentes maneras. Eran excelentes guardaespaldas para un Kage esperanzado. Entonces, ¿eres responsable de la masacre de Shadow Valley? ¿A cuántos shinobi eliminaste, eh? Naruto inclinó la cabeza para mirar a los siete espadachines. Era bastante alto. También era un hombre muy violento. Era uno de esos shinobi que nunca podría adaptarse a la vida civil. Naruto sabía que Zabuza nunca podría retirarse, eso era, triste. Se sintió mal por él. Más de lo que me gustaría admitir. Zabuza se burló, eres solo un niño. ¿Cómo sabemos que realmente actuaste solo? ¿No se basa a tu reputación también en las acciones que cometiste cuando eras niño, demonio de la niebla sangrienta? Zabuza rió a carcajadas, un sonido profundo e inquietante. El hombre realmente tenía una presencia temible. Oh, sé que maté a esos compañeros míos. Somos una aldea simple. Konoha, por otro lado, es mucho más tortuosa. Creo que los informes son falsos. Por lo que estoy viendo aquí, solo soy más estoy seguro de ello. No actuó solo. Ja ja ja. El grupo de ninjas Kiri miró la risa bulliciosa de Gai, el agente Konoha es uno de nuestros shinobi más importantes. En todo caso, los informes seguramente restan importancia a su efectividad. Zabuza se burló, ¿y quién se supone que eres? Mig-Gai son de Mig-Gai. Zabuza puso los ojos en blanco y se burló de nuevo. El escepticismo del hombre parecía difícil de contener. Claro, como si eso significara algo. Gai simplemente se rió entre dientes, quizás debería, mi joven aliado. Mei miró al grupo reunido y decidió tomar el mando, basta de charla, tenemos que apresurarnos a ir a Kiri. Gagura seguramente sabe algo con nosotros tres desaparecidos. ¿Se han entregado mis órdenes? Ao asintió con la cabeza, de hecho, Mei-sama. Volvió su mirada hacia Zabuza quien gruñó y asintió de la misma manera. Excelente, entonces vámonos. Su shinobi asintió y caminó hacia la playa donde estaba varado un pequeño bote. Naruto y Gai lo siguieron. Naruto no sintió planes de apuñalarlos por la espalda. Bien. A Gai se le había informado de la posibilidad de que los agentes de Yagura se hubieran infiltrado en el círculo íntimo de Mei, pero parece que ese no fue el caso. Subieron al barco y partieron hacia las islas de Kiri. Ya era hora de ir a la guerra, y Ruzen elogió su aparente crueldad. Me tomó bastante por sorpresa. No es frecuente que admita eso, y usted es uno de los pocos que creo que no se llenaría de arrogancia al admitirlo. Ambos sabemos que somos capaces de sorprender al otro. Nuestros pueblos se han enfrentado a menudo, pero hasta ahora siempre han sido negocios. O la guerra. Después de los días del Shoda y Metsuchikage, nuestras relaciones nunca han sido personales. Su agente consideró oportuno capturar a mi nieta. Tienes mi atención, y Ruzen, lo quieras o no. Estoy dando el primer paso de las negociaciones, y son personales. Como gesto de buena voluntad, permitiré que estas negociaciones tarden un mes en completarse. Después de eso, actuaré y asumiré que mi nieta está muerta. No me presiones hasta ese punto, viejo amigo. Estoy dispuesto a admitir la derrota, pero no creo que me doblegaré ante todos tus caprichos. Puede que sea un abuelo cariñoso, pero sigo siendo el tzuchikage. Ambos sabemos lo que eso significa. También vale la pena señalar que uno de mis activos desapareció al mismo tiempo que ocurrió este ataque. ¿Le gustaría también atribuirse el mérito de ello, profesor? Estoy un poco emocionado de recibir su respuesta. Ha pasado algún tiempo desde que tuve el placer de tener pelos en la lengua con alguien de intelecto. El raikage puede ser muy brutal a veces. Espero tus términos, o no quisandai me tzuchikage bueno. Es todo lo que sospechaba. Hiruzen dejó la carta y miró frente a él, donde estaban Shikaku y un kakashi enmascarado sentado frente a él. Principalmente por cuestiones de formalidad. Su cabello era bastante identificable. Quizás debería decirle que empezara a usar la capucha con más frecuencia. Está enojado. ¿Podría creer que todo el propósito del ataque era alcanzar a su nieta? Estoy de acuerdo, Shikaku. ¿Deberíamos dejarle creer que ese es el caso? ¿Sería beneficioso aclarar que estaba fuera de los objetivos de la misión de Konoha? Creo que podría ser más insultante. Kakashi ojeó su carpeta y tarareó pensativamente. Bueno, siempre podemos pasar por alto eso en nuestra respuesta. Onoki parece responder mejor con una correspondencia directa. Sugiero simplemente describir sus términos y asegurarle su seguridad y bienestar. ¿Y ella está siendo mantenida a salvo, Inou-san? Kakashi se encogió de hombros sin comprometerse y se reclinó en su silla. Ella está siendo mantenida en una casa segura fuera de los registros. Aumenta su guardia. Kakashi asintió en silencio. ¿A qué activo se refiere, Okage-sama? Hiruzen volvió a mirar la carta que tenía en la mano. Esto se queda aquí. Ambos asintieron inmediatamente. Rossi, el Hinchuriki de los Yomi. Kakashi, sabiendo esto ya, no reaccionó visiblemente. Shikaku levantó una ceja y exhaló audiblemente. ¿Éramos nosotros, Okage-sama? De hecho, Shikaku. El agente Konoha lo convenció de desertar de su aldea. Eso no quedará escrito en nuestros registros. Okage-sama. ¿Cuál es nuestro juego aquí? ¿Estamos despojando a Iwa de uno de sus Hinchuriki y matando preventivamente a un pelotón de sus Shinobi? Kumo e Iwa habían acordado lanzar una invasión conjunta. Habrían tenido que marchar a través de Kusaotaki para llegar hasta nosotros. Onoki comprometió 1500 hombres. Esto parece más una demostración de fuerza que una invasión. El Tsuchikage probablemente solo estaba evaluando al Raikage y sus intenciones. Bueno, de todos modos, sus planes habrán sido retrasados. Estás muy cerca de cuestionar mi juicio. ¿Es eso un crimen, Okage-sama? Solías obligarme a hacer eso cuando tenía mis dudas. ¿Eso ha cambiado? Hubo silencio en la oficina mientras Hiruzen miraba fríamente a su comandante Honi. El hombre no se equivocó. Había solicitado proporcionar siempre sus comentarios. Al parecer, tendría que relajarse un poco. No estaban en guerra. Le haría bien deliberar con sus asesores. Shikaku, he cometido errores en el pasado y no tengo ganas de volver a cometerlos. Estos son tiempos inciertos y hay que luchar por la paz. Shikaku asintió lentamente con la cabeza. Muy bien, Okage-sama, me pongo a trabajar redactando una respuesta. Por favor. Shikaku asintió y se fue. Kakashi esperó a que se cerrara la puerta antes de hacer su pregunta. El reclutamiento y el entrenamiento van bien, Okage-sama. Bien, Kakashi. Mantén las cosas encaminadas. Quiero estar preparado para cualquier sorpresa. La mano de Kabuto se cernía sobre el cuerpo debajo de él. Bisturí en mano, la hoja apenas colgaba sobre la piel. Fue un procedimiento bastante simple. El experimento consistía en probar que también un cuerpo podía manejar la carne que absorbía pasivamente chakra a través de la piel. Orochimaru había descubierto un pequeño clan en grass que había nacido con la inclinación a desarrollar el linaje, y el cuerpo frente a él era uno de los últimos del linaje. El cuerpo estaba muerto, por supuesto, así que no era por eso que su mano estaba congelada sobre el cadáver. No, la inacción se debió a que su cuerpo había quedado paralizado. Justo cuando estaba a punto de iniciar el procedimiento sintió que su cuerpo se ralentizaba. Su ritmo cardíaco también disminuyó. Sus músculos se tensaron y no tenía control. Logró respirar profundamente antes de que se asentara por completo. Sus ojos estaban enfocados en el cuerpo que tenía delante y no podía moverse de su punto de enfoque. Escuchó una puerta, que no debería haber estado abierta, abrirse detrás de él y alguien entró. Kabuto, 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 esperaba más de la mano derecha de Orochimaru. Ni siquiera detectaste la toxina que roció en el aire frente a la preciosa puerta de tu laboratorio. ¡Qué descuidado! Una voz, que definitivamente no era Orochimaru, gritó burlonamente detrás de él. Si fuera físicamente posible, Kabuto habría sonreído de oreja a oreja. Finalmente, las cosas habían ido demasiado bien últimamente. Había estado esperando a que cayera el zapato. ¿Quién esperaría que un humilde ingresador de datos atrapara al mejor espía de Orochimaru? Los pasos se acercaron justo detrás de él y una pila de papeles fueron colocados encima del cuerpo frente a él. La voz era decididamente masculina, aguda y llena de una fachada de importancia personal. El empleado caminó hasta el otro extremo del cuerpo, y Kabuto apenas podía distinguir su rostro congestionado. Dientes torcidos, tez pobre, cabello graso y un ojo que casi se le salía de la cara. Sorprendido, fui yo, Kabuto. Muahaya. Ni siquiera recuerdo su nombre, tengo que volver a familiarizarme con el personal después de esto. El shinobi del sonido se rió mientras se deleitaba con el poder de su posición actual, descuidado. Muy descuidado. Información importante, muestras de experimentos completados contabilizados pero faltantes, y todos de experimentos aprobados por usted mientras Orochimaru estaba fuera. Puede que no lo haya hecho. Incluso te has dado cuenta, si no hubieras robado en todos los experimentos hasta ahora. Ah, tal vez fui demasiado ambicioso allí. Vas a morir. Usuerparé tu lugar como la mano derecha de Orochimaru-sama, y mientras sigo subiendo la escalera de la gloria, continuó, y a Kabuto le resultó bastante difícil concentrarse en su monólogo. Este fue un serio revés para reunir a los shinobi más nefastos y poco éticos bajo una sola bandera, que no había previsto en el pasado. Su estúpido narcisismo. Este shinobi, cuyo nombre aún se le escapaba, realmente podría haberlo matado. Es decir, podría haberlo matado cuando entró por primera vez en la habitación. Pero luego cedió al impulso o la compulsión de alardear, como si tener suerte con una trampa lo convirtiera en un shinobi superior a Kabuto. Los shinobi más débiles mataban a shinobi más fuertes todos los días. Lamentablemente para él, su ventana había pasado. Se inclinó hacia él, su aliento era tan fétido como su ojo deformado y saliva volando de sus labios por la emoción. Agua-a-a-a-a. Algunas últimas palabras, Kabuto. No. Bien. Jeje, ah, espera, que turc. La sorpresa floreció en su rostro cuando Kabuto sin esfuerzo apuñaló el bisturí en su mano a través de su ojo bulboso hasta la suave carne de su cerebro. Su boca rápidamente arrojó gemidos mientras la saliva fluía de sus fauces en pánico. Silenciosamente retrocedió hasta la pared a su espalda y se desplomó en el suelo, tocando suavemente la piel alrededor de su ojo. El órgano avanzó alrededor de la hoja. A través del espacio en su iris, la sangre, la materia cerebral y el fluido de la retina rezumaban en una horrible mezcla de desorden. Lentamente goteó por su mejilla y se mezcló con su saliva mientras Kabuto recogía lentamente los documentos y les quitaba el polvo de la saliva y la bilis. Caminó tranquilamente hacia el ninja moribundo y se puso de puntillas. Se encontró con el rostro lloroso que tenía delante con una sonrisa tan educada como siempre. Gracias por su servicio, experimento fallido 37, vete. Agarró el bisturí y lo sacó lentamente. Gra-a-a-a-a-a-a-a-a. Mientras tiraba, el ojo se salió y la pobre alma lo tocó débilmente. Parece que el tonto no se dio cuenta de que ya estaba muerto. Estaba tan muerto como el cadáver sobre la mesa ahora que estaba debajo del bisturí de Kabuto. Bueno, ahora tengo que deshacerme de esta evidencia, y encontré el escondite perfecto para ellas. Una vez que las haya insertado en tu pecho, te desangrarás rápidamente. Así que verás, esto es todo es una necesidad y una misericordia. No, no, no luches. Terminará pronto. Aún no he terminado con mi trabajo aquí. Y no lo era. Abrir el cofre de un hombre vivo para meter un puñado de documentos condenatorios no era exactamente para lo que Naruto lo había enviado aquí, pero la crueldad lo mantendría con vida en la guarida de la serpiente. Orochimaru nunca cuestionó cuántos cadáveres se necesitaron para que Kabuto obtuviera resultados. No sabía el nombre de este hombre, y nunca lo sabría. Nadie lo haría. Kabuto descartaría su desaparición como un costo de la experimentación, y eso es lo que se convertiría en la verdad. Como lo habían sido un puñado de otros experimentos fallidos similares en los últimos meses. Nadie era perfecto e incluso Kabuto cometió errores. Simplemente se convertiría en otro experimento fallido y sin nombre. Pero, él era uno de los pocos que había tenido la oportunidad de Kabuto Yakuji. Simplemente no tuvo la suerte de vivir para contarlo. El grupo que viajaba a Kiri acababa de aterrizar en tierra y comenzaba a dirigirse a su cuartel general cuando llegó una niebla fría. Sus compañeros de viaje no parecían molestarse, por lo que Naruto había asumido que era una niebla natural por la que era conocida la tierra del agua. Se adentraron más en la isla y la niebla poco a poco se hizo más espesa. Tan pronto como pudo sentir los débiles rastros de chacra saturados en la humedad suspendida en el aire, sintió la descarga eléctrica del odio en el aire. Se estremeció como si se quemara y jadeó. Los rebeldes se tensaron y Gai inmediatamente se acercó a su espalda antes de que pudiera siquiera gritar su advertencia. Emboscada. Los shinobi salieron corriendo de los árboles y comenzó la guerra civil Kiri. Gai se mantuvo rígido detrás de él mientras Tabuza lanzaba un rugido sediento de sangre y cargaba Konao siguiéndolo en su sombra. Mei saltó hacia un lado y la mayoría de los enemigos se separaron para seleccionarla y atacarla. Gai-san. Hola. La pierna de Gai se levantó en lo alto del suelo y se extendió para patear al enemigo más cercano. El leal pudo evadir la patada de Gai, pero Naruto, que se había aferrado al apéndice, lanzó un kunai y le cortó la garganta. El resto de sus enemigos inmediatamente retrocedieron y tomaron cierta distancia, aunque solo fuera por lo absurdo de la maniobra. La pierna de Gai estaba estirada y Naruto se colgó de ella como si fuera la rama de un árbol. La garra de mono era más efectiva cuando colgaba de las ramas de los árboles. Las ramas de los árboles costeros cercanos serían difíciles de soportar incluso el peso de Naruto, Gai por otro lado. Anteriormente se había dicho en broma que sus brazos y piernas eran tan gruesos como la rama de un árbol. Todo lo que hizo falta fue una pregunta incómoda para iniciar una conversación sobre su viaje, sobre la posibilidad de tal colaboración. Por supuesto, tendrías que ser del tamaño de un niño y poder predecir el próximo movimiento de Gai para no desorientarte. Afortunadamente, eso funcionó bien para él. Y así, el mundo fue testigo del nacimiento del estilo combinado experimental Taijutsu. Árbol vivo. Naruto estaba secretamente contento de que sus enemigos estuvieran muertos después de presenciarlo. Uwak. Gai dio un grito desde su postura sobre una pierna y saltó del suelo hacia el más grande de sus oponentes. Gai podía moverse rápido. Naruto apenas podía seguir el ritmo del mundo que giraba, confiando únicamente en su empatía para saber cuándo y cómo debía atacar. Parecía que el estilo era bastante efectivo. La mayoría de los estilos de Taijutsu fueron diseñados para ataques específicos o tenían contraataques específicos. Naruto estaba bastante seguro de que nadie había intentado algo como lo que él y Gai estaban intentando en ese momento. Solo Gai habría podido contener a estos enemigos por su cuenta. Con la ayuda de Naruto, los estaban superando. Cayendo sobre ellos como un muro impredecible de muerte y puños. Gai balanceaba su pierna y Naruto lanzaba un kunai en la dirección opuesta para golpear al enemigo desprevenido en el punto ciego de Gai. Fue poco ortodoxo, poco convencional e increíble. Y de alguna manera los dos estaban haciendo que funcionara. Incluso cuando el mundo era borroso, la percepción de Naruto de las emociones a su alrededor le dio una imagen clara de lo que estaba sucediendo fuera de su pelea con Gai. Zabuza estaba bloqueando espadas con múltiples enemigos a la vez, cortando y cortando. Las heridas menores que estaba acumulando no lo ralentizaban en lo más mínimo. Ao estaba bailando alrededor de la gran cuchilla, siendo de alguna manera capaz de decir dónde estaban todas las aberturas de los enemigos a pesar de no estar en su línea de visión. Mei estaba manteniendo a Raya a 12 shinobi por su cuenta. Teniendo en cuenta cuánto miedo estaba inspirando, Naruto creía que lo estaba haciendo bien para mantener a Raya a sus adversarios. Bai retrocedió cuando llegaron refuerzos enemigos, y Naruto sintió que otro escuadrón completo estaba respaldando a los enemigos que atacaban a Mei. Originalmente había estado bien, derritiendo a dos enemigos en los primeros segundos, pero algunos de los recién llegados eran más fuertes, lo eran. Estaban allí específicamente para matar a Mei. No podía permitir que eso sucediera. Jadeoi silenciosamente miró a Gai mientras los enemigos se reagrupaban para atacarlos nuevamente. ¿Cuántos de mi puedes manejar a la vez, Gai-san? 3, Konoha Taichou. Tal vez 4 con más práctica, pero 3 seguro, Josh. Muy bien. Jutsu clon de múltiples sombras. Un destello de humo sobresaltó a los leales Akiri que se acercaban, quienes quedaron atónitos al ver a Gai con 3 Naruto colgando de sus brazos y una pierna en la cabeza. Estaba emergiendo del humo. ¿Qué clase de mierda, uu-u-u-u-ak? Bai descendió sobre ellos como un ángel de la muerte, mientras los Naruto atacaban con Kunais en cada oportunidad. El verdadero Naruto se aseguró de que Gai pudiera defenderse por un segundo más antes de girarse y correr en ayuda de Mei. No podía dejarla morir. Mientras corría hacia ella, tuvo que pasar por encima de 3 cadáveres medio derretidos de su boil release. Ella era capaz, por lo que tenía el buen presentimiento de que juntos ganarían. Su ayuda igualaría las probabilidades, aunque sea ligeramente. Eso era importante. Hacer todo lo posible para mantenerla con vida. Si ella moría, nunca podría hablar con Yagura. Kakashi levantó la vista de su Ichaicha mientras Inoichi Yamanaka se deslizaba en el asiento a su lado, esta es la primera vez. ¿Estás aquí por el mundialmente famoso Ichiraku Ramen, Inoichi? No, Kakashi, escuché algunos rumores, y quería ponerme en contacto contigo antes de, bueno, antes de haber decidido por completo qué tan cierto era o no lo que había escuchado. Déjame adivinar, ¿fue el Nara? Inoichi le lanzó una mirada, una que todos los miembros de Konoha Shinobi Corp sabían que era habitual si uno de los Ino Shikacho pensaba que estabas mancillando el nombre de uno de sus clanes compañeros. Wow, nunca me di cuenta de lo específicas que eran estas miradas, pensó Kakashi mientras Inoichi ordenaba un cuenco para ser educado y ordenar sus pensamientos. Sí. Escuché algunas cosas que Shikaku estaba murmurando para sí mismo. Me tiene, preocupado. ¿Eso es? ¿Crees, crees que es posible que el Okage abuse de su posición? Quiero decir. Bueno, será mejor que te apresures, Inoichi, porque realmente no me gusta el tono de esta conversación. Muy bien, lo diré entonces. Me preocupa que Okage-sama no esté actuando en el mejor interés de la aldea. Más específicamente, creo que está ocultando algo sobre la gente Konoha. Por supuesto. Ni siquiera en el pueblo en este momento, y la gente todavía estaba encontrando alguna manera de causar un mal olor en su nombre. Amaba a su hermano pequeño, pero era todo un imán para los problemas. Al menos no tuvo que lidiar con todo eso, la mayor parte del tiempo. Parecía que este desastre había caído en su regazo, y ahora era su turno de limpiarlo. Las cosas también habían empezado a ponerse picantes en la última novela de Hiraiya, Inoichi, no tengo permitido hablar de personal, lo eres y es un asunto de clan. Y Kakashi, quiero la verdad. ¿De qué? De su herencia. Creo que el agente Konoha es un yamanaka y que el Okage me lo está ocultando. Kakashi puso su único ojo en blanco y sonrió condescendientemente, eso es falso, Inoichi. No hay manera, Inoichi dejó un archivo entre ellos y se lo deslizó, estás equivocado, Kakashi. El agente Konoha está relacionado con los yamanaka. Sus propios archivos lo confirman. Kakashi miró el archivo confidencial, lo abrió y vio los resultados del análisis de sangre del que hablaba Inoichi. Este era un archivo al que solo el Okage debería haber tenido acceso. Esta era la carpeta personal auténtica de Anbu. Supuestamente, debería haber estado escondido en el dulce y cálido corazón de la torre Okage, no en el pegajoso mostrador del mejor establecimiento de ramen del pueblo. Demostró que el agente Konoha era de hecho, un yamanaka. ¿Qué carajo? Exactamente, Kakashi. ¿Qué? Joder. La mirada de yamanaka estaba a la vista y Kakashi sintió como si esta conversación fuera a convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Como jefe de clan, exijo tener una audiencia con el agente Konoha y asegurarlo en el recinto de nuestro clan. Ah, sobre eso. El agente Konoha está, en una misión. La mirada se intensificó y Kakashi supo en lo más profundo de su ser que las intrigas de alguien realmente iban a arruinar el buen día que había estado teniendo. Vamos a hablar con el Okage, Kakashi. Ahora. Inata se sentía cada vez más incómoda con la conversación que Sakura e Ino estaban teniendo detrás de ella. Ella no estaba tratando de escuchar a escondidas, pero tampoco parecía que les importara si ella escuchaba o no. Al principio empezaron a hablar de las cosas que les gustaban de Sasuke. Ambos lo admiraban y Inata tenía su propio héroe así que no iba a quejarse si hablaban de su héroe. Al principio se contentó con dejarlos continuar mientras se sentaba y observaba a sus compañeros entrenar. Después de todo, fue un día maravilloso. Luego pasaron a hablar de otros chicos de su clase mientras Hiruka-sensei llamaba a los demás para entrenar. Trató de ignorarlos y concentrarse en las peleas de sus compañeros de clase, pero se dio cuenta de que se estaban volviendo cada vez más malos con lo que estaban hablando. Eso continuó por un tiempo y luego empezaron a hablar de Sai. Simplemente creo que Sai es raro. ¿Sí? Es como si no supiera cómo ser amable. O educado. Creo que un jutsu salió mal cuando era un bebé y ahora ya no puede sentir. Es solo un perdedor. Nada como, para. Ambos se sorprendieron cuando ella se giró para mirarlos con el ceño fruncido. Inata, nosotros, él es mi amigo y no me gusta como ambos hablan de él. Ella se giró rápidamente, con el rostro completamente sonrojado. Se sentía muy cálida e incómoda, como si estuviera a punto de sudar en cualquier momento. Ni siquiera podía quitarse la chaqueta porque entonces se sentiría demasiado expuesta. Estaba abrumada. No puedo creer que acabo de decir eso. Se sentía orgullosa por defender a su amiga y culpable por ser un poco mala con Sakura y no. Con suerte, ambos entenderían que ella solo estaba defendiendo a una amiga y la perdonarían. Decidió fingir que no la estaban mirando, fingir que no había dicho nada, y volver a ver las peleas. Kiba estaba actualmente peleando contra Chouji, y fue una pelea muy reñida. Sin Akamaru, el estilo de Kiba estaba en desventaja y aún así. ¿Crees que ella no puede darse cuenta de que él es esperuznante porque es amable con ella? Ella no tiene muchos amigos, así que probablemente él simplemente se esté aprovechando de su soledad. Inata se puso de pie y frunció el ceño inusualmente expresivamente hacia las dos chicas. Se dio cuenta de que no creían que pudiera escucharlos, ya que susurraban un poco más bajo que antes. Parecían avergonzados, pero no arrepentidos. Diciendo tales cosas tan malas sobre Sai y ella. Como ella, como si fuera una chica de voluntad débil que no tenía amigos. Podía verlo en sus ojos. Incluso ahora, habiéndola enfadado, no estaban preocupados. Quizás un poco culpable, pero creían que ella no haría nada. No diría nada. Hacer cualquier cosa, aunque estuvieran hablando mal de su amiga. ¿Iba a hacer algo? ¿Inata-san? ¿Pasa algo? Preguntó Iruka mientras caminaba hacia ellos, habiendo concluido el combate entre Kiba y Chouji. Ella se dio la vuelta, quiero entrenar a Ino-san, Iruka-sensei. Todas las conversaciones cesaron e incluso Iruka pareció sorprendido por su comportamiento. Sintió que otro sonrojo subía por sus mejillas y trató de combatirlo con todo lo que tenía. Los ojos de todos estaban puestos en ella, y ella ni siquiera quería pensar lo que estaban pensando de ella, P por favor. ¿Está bien, ah, Ino-san? ¿Te gustaría entrenar contra Inata? Un, claro, Iruka-sensei. Suena divertido. Los susurros estallaron entre sus compañeros de clase mientras Inata marchaba hacia su posición inicial. Ino sonrió torpemente desde su posición y tomó una posición preparada. ¿Qué estaba pensando ella? No pudo vencer a Ino. Ella simplemente había estado tan enojada, pero como siempre, tan pronto como tuvo tiempo de pensar, su ira sería ahogada por su inseguridad. ¿Fue esto demasiado? ¿Iba simplemente a avergonzarla? ¿Qué pensarías ahí si hubiera lanzado semejante desafío solo para perder miserablemente? Pero ya era demasiado tarde. Si intentaba retirarse del combate después de solicitarlo, Iruka-sensei se decepcionaría de ella y los otros estudiantes simplemente se reirían de ella. Y además de eso, Ino volvería a hablar mal de Sai. Tenía que luchar. Simplemente no sabía si podría hacerlo. ¿Inata, Ino, listas? Claro que sí, sensei. Inata armó sus nervios con una respiración profunda y trató de enmascarar su tartamudeo, hablando lentamente, H.I. Sensei. Estoy lista. Comenzar. Inata vio como Ino cargaba hacia ella. Sin estrategia, sin engaños, solo una carga directa para atacar. Fue en ese momento, cuando Ino se acercó a ella con el puño preparado, que se dio cuenta de que no haría falta nada más para vencerla. Ella era una Yuga, un supuesto monstruo del Taijutsu, y ni siquiera podía evitar que sus manos temblaran lo suficiente como para entrar en su posición lista. Su padre tenía razón. Ella fue una gran decepción. Ino la alcanzó y la giró. Inata fue capaz de esquivarlo y tomó represalias, pero incluso ella se dio cuenta de que no había ningún fuego en sus golpes. Sus golpes fueron vacilantes y débiles. Dudaba que le salieran moretones. A Ino no pareció importarle y ni siquiera intentó esquivarlo o desviarlo. Se acercó y le dio un codazo en la garganta a Inata. Inata jadeó y comenzó a llorar, y antes de recuperar el aliento, Ino deslizó una pierna detrás de la de ella y la hizo tropezar. Se estrelló contra el suelo y tosió mientras intentaba llevar aire a sus pulmones. Escuchó a sus compañeros animando a Ino y a través de su visión borrosa vio a Sai mirándola. Él, él no estaba molesto. Él asintió con la cabeza y luego pronunció algunas palabras, levantarse. Sigue adelante levantó la vista y vio a Ino saludando a Sasuke, tan feliz como podía estar. Cualquier otro día, Inata habría admitido la derrota. Habría gemido en el suelo, habría llorado de vergüenza y de autocompasión. Sin embargo, Sai no estaba decepcionado. Él no creía que ella hubiera terminado. ¿Levantarse podría ella? Ella nunca lo había hecho antes, sigue adelante importó. Ella no ganaría, era imposible. Pero, tal vez no se trataba de ganar. Tal vez se trataba de hacer todo lo que podía, como como alguien de su edad había hecho todo lo que podía para salvarla. Se levantaría y definitivamente continuaría. El chico de cabello rubio y amables ojos azules, que le había salvado la vida hace tanto tiempo, levantarse. Sigue adelante ella parpadeó para secarse las lágrimas. No prestó atención a Iruka caminando hacia ella ni a los compañeros de clase que la vitoreaban. Estaba tan concentrada mientras canalizaba su fuerza de voluntad, que se perdió la sonrisa de Sai. Ino se estaba riendo de algo y todavía estaba de espaldas a Inata. Inata se levantó. Inata, auk. Se estrelló contra Ino y golpeó sus puños contra ella tan rápido como pudo. No había forma, ni técnica ni estilo. Ella seguía repitiendo en su cabeza. Sigue adelante. Y eso es lo que ella hizo. Golpe tras golpe, e Ino había gritado inicialmente pero comenzó a devolver el golpe. Inata sintió que su resolución flaqueaba ante la continua lucha y por eso se volvió más desesperada. Sus manos golpeaban como garras y arañaban a Ino. ¡Ay! Inata, basta. Hizo una pausa cuando Ino se apartó de ella, y antes de que pudiera siquiera abrir la boca para disculparse, Ino corrió hacia adelante una vez más y la arrojó contra el suelo. Chicas. Ya basta. Antes de que pudiera suceder algo más, Iruka apareció repentinamente allí y Inata estaba siendo levantada. Estaba golpeada y magullada, cubierta de tierra y una vez más estaba llorando. Sensei ella solo, suficiente, Ino. Quiero hablar con ustedes dos después de clase, ¿entiendes? Ino se burló y puso los ojos en blanco y Inata sintió dócilmente, regresó a su asiento, y una vez más pudo escuchar a Ino y Sakura susurrando detrás de ella. Se subió la capucha y se llevó las rodillas al pecho. Apoyó la cara en sus brazos, ocultándola de la vista. Estaba segura de que todos sabían que estaba llorando. Sasuke vio como Sai caía al suelo ante él y escuchó a Iruka proclamarlo vencedor. La mayor parte del tiempo, se sentía un poco orgulloso de haber vencido a cada uno de sus compañeros de clase, pero ahora que sabía la verdad, se sentía amargado. Él conocía el secreto de Sai. Sai era más fuerte que él. No solo eso, sino que era lo suficientemente fuerte como para engañar a Iruka haciéndole pensar que era levil. Escuchó vítores, sobre todo de Ino y Sakura, y su orgullo se retorció y giró como una anguila atrapada en sus entrañas. Sai se veía peor que la chica Yuga antes. Inata. Se sorprendió cuando ella se levantó y fue trasino con tanta saña que no era propio de ella. Por supuesto, ella salía con Sai bastante a menudo, así que tal vez el chico vio algo en ella. Había dicho que vio algo en Sasuke, así que podría ser que no solo lo estuviera entrenando. Eso lo molestó aún más. Miró a Sai a los ojos y extendió una mano para levantarlo. Observó como Sai parpadeaba y tomaba su mano. Lo levantó, y en el segundo en que estuvieron cerca le susurró. Quiero entrenar más a menudo. Después de clases. Sai le dirigió una mirada indescifrable, pero asintió. Iruka los felicitó a ambos por sus peleas y regresaron a las gradas. Sasuke se sentó solo, pero vio a Sai sentarse junto a Inata que lloraba. Se inclinó hacia ella y pareció susurrarle. Después de aproximadamente un minuto, ella se sentó, se secó las lágrimas de la cara y pareció susurrarle algo. Sai asintió y observó como ambos comenzaban a tener una conversación. Una parte de él deseaba tener un amigo con quien hablar, pero nadie aquí lo ayudaría a vengar a su padre, todavía no estaba seguro de si Sai estaría a la altura de los desafíos que enfrentaría. El tiempo parecía pasar lentamente, como siempre hacía día tras día desde que su propio hermano masacró a su familia. Incluso ahora, después de haber sido sometido a una reunión con un terapeuta más santo que tú, todavía no podía entender cómo Itachi se había ido, había resultado ser tan, malo. Su terapeuta dijo que tenía graves problemas de confianza, pero ¿cómo podía confiar en extraños y no en su propia familia? Lo único con lo que siempre debías contar era la familia. Su hermano le enseñó cómo realmente te abandonan los vínculos débiles. Sasuke nunca solía llorar antes, y ahora todas las noches se despertaba sollozando. Ese es el premio que ganó por amar a su familia, la maldición del cariño. Después de un período de tiempo terriblemente corto que pareció durar una eternidad, se dio por terminada la clase. Ino y Inata caminaron hacia Iruka, y Sai le dio a Inata lo que parecían ser algunas palabras de consuelo, antes de salir de la escuela hacia la calle. Sasuke lo siguió. Sabía la ruta que tomarían hasta el campo de entrenamiento más cercano al complejo Uchiha, y aún así Sai se desvió del rumbo habitual, y Sasuke no tuvo más remedio que seguirlo. Lo que debería haber sido una caminata de 10 minutos se convirtió en casi media hora cuando los dos cruzaron casi una cuarta parte del pueblo y llegaron a un campo de entrenamiento totalmente diferente. Sasuke caminó hacia él, dejó caer su mochila y echó un vistazo al campo de entrenamiento. Parecía bastante abandonado. La hierba crecía salvaje y se llenaba de arbustos. Un campo de entrenamiento. Parece abandonado. 28. Aberturas que dejaste en nuestro combate de Sparling antes. Tu forma es imperfecta hasta que despiertas tu Sharingan, si es que alguna vez lo haces. Te sugiero complementar tu Taijutsu con otro estilo hasta entonces. Sasuke apretó los dientes y contuvo un comentario morraz. Nada de lo que dijera afectaría a Sai. El niño era inmune a burlas o insultos. No le importaba lo que Sasuke dijera, y de alguna manera eso era extra exasperante. El estilo de la academia es claramente inferior. Nunca mencioné el estilo de la academia. Sasuke volvió a apretar los dientes. Era muy difícil no morder a Sai. Entonces. ¿Qué sugieres? Sai tarareó pensativo y se encogió de hombros. Depende de cómo quieras progresar. ¿Cuáles son tus objetivos como Shinobi? Sasuke casi se burló. Estaba cansado de que los adultos y Sensei le pidieran eso. Sin embargo, Sai, era diferente de todos los demás. Sasuke no lo entendía del todo, pero sabía que siempre hablaba en serio. No quería una respuesta, y si no la obtenía no habría entrenamiento. Quiero restaurar la prominencia de mi clan y llevar a mi hermano ante la justicia. ¿Justicia? ¿Quieres acabar con él? Sasuke lo fulminó con la mirada y resopló, si se resiste, mi mamá querría que lo juzguen, estoy seguro. Así que, justicia. Puedo vivir si se pudre tras las rejas. Sai inclinó la cabeza pensativo y Sasuke lentamente se dio cuenta de que la respuesta le importaba mucho. ¿Dónde están tus puntos fuertes como Shinobi? Ninjutsu. Taijutsu y posiblemente Genjutsu cuando obtenga mi Sharingan. Si consigues tu Sharingan. ¿Cuándo? Si. No sabes con certeza si alguna vez lo despertarás. Por lo tanto, no puedes planificar como si lo fueras a tener. Eso es simplemente poco realista y tonto. Bien. Si obtengo el Sharingan, lo cual es increíblemente probable, debería estar bastante redondeado. Los Uchiha son magníficos Shinobi con vastas reservas de chakra. La mayoría de los Uchiha que llegan a ser Honin lo son, sí. Fácilmente lograré ser Honin. Sai le dedicó una sonrisa que prendió fuego a su sangre. Será uno de los viajes más difíciles que jamás hayas emprendido. Tu hermano era solo un poco mayor que tú ahora cuando alcanzó el nivel Honin. Superaré, si lo haces, será todo un logro. Puedo darte el entrenamiento que buscas para sobresalir sobre tus compañeros de clase, pero aún estarás lejos del nivel de habilidad en el que se encontraba tu hermano. Naturalmente. Sasuke frunció el ceño, ¿podrías vencerlo? No. Entonces, ¿cómo va a hacer alguna diferencia tu entrenamiento? Mi hermano era uno de los Shinobi más fuertes de la aldea, si no el más fuerte. Sai le dio otra sonrisa y Sasuke luchó desesperadamente por no groñirle. Odiaba lo condescendiente que podía ser Sai. Piénsalo, Sasuke. ¿Hay un Shinobi que pudo luchar contra tu hermano, o no lo recuerdas? Sasuke fue repentinamente bombardeado con flashbacks de esa noche. El humo, el fuego, la sangre. Los sollozos de su madre, los gritos de su padre. Los ojos torcidos de su hermano. El único agente de Anbu, más joven que él, que parecía defenderlos del orgullo de los Uchiha. La batalla campal en la que participaron los dos. Itachi cortó las manos de su oponente en dos, y el Anbu las hizo crecer lentamente a mitad de la batalla para seguir luchando. Eso era poder, verdadero y terrible. El poder para enfrentarse al modelo de los Uchiha. Los comentarios que los dos se habían hecho resurgieron. ¿Están enterrados durante mucho tiempo bajo el trauma de la noche en que perdió a su padre? Por supuesto que te enviaría, Konoha. Eres el único que tendría la oportunidad de detenerme. Itachi Uchiha, estás acusado de traición, asesinato y crímenes contra un clan fundador de Konoha. Ríndete. Los ojos de Sasuke se abrieron. El mismo Itachi los declaró iguales. Si este shinobi, este supuesto Konoha todavía estuviera en la aldea, podría entrenar a Sasuke al nivel de su hermano. Él sería el único que podría ayudarlo a igualar el poder de su hermano. Veo que lo recuerdas. Bien. El agente Konoha es el único que puede conseguirte lo que deseas. Tu oportunidad de obtener justicia. Los ojos de Sasuke se entrecerraron, entonces ¿por qué estoy perdiendo el tiempo contigo? Hasta que crea que estás listo para ello, y que no es una pérdida de tiempo, tendrás que contentarte con permanecer en clase. Si no puedes seguir esas sencillas instrucciones, perderás incluso mis propias enseñanzas. Bien. Si esto es lo que se necesita, simplemente no te contengas. Sai sonrió y asintió con la cabeza. No lo haré. ¿Y este agente Konoha es realmente tan fuerte como Itachi? Es uno de los shinobi más fuertes que conozco. Ahora bien, si el estilo de la academia no está a la altura de tus estándares, tal vez el estilo Uijou sea adecuado. Tendrás que ser bastante flexible. Será mejor que empieces a estirarte. Naruto tragó saliva mientras esquivaba el chorro de niebla corrosiva que Mei disparó a uno de los leales Akiri. Ella era una asesina brutal. Dejando a un lado su apariencia y personalidad agradable, en el campo de batalla era aterradora. Había un aspecto de derretir a tus enemigos que era intrínsecamente intimidante para la vida sensible, especialmente cuando era lento. Algunos de los shinobi se quedaron gritando mucho después de que sus brazos se derritieran hasta los huesos. Al principio, Mei se había contenido, pero después de darse cuenta de que Naruto podía sentir como iba a atacar y se aseguró de darle espacio, volvió a disparar intensamente. La liberación de lava y la liberación de ebullición fueron terribles de contemplar. Naruto era un constante movimiento borroso. Se lanzó por el campo de batalla, centrando sus esfuerzos en los puntos ciegos de Mei. Se sincronizaban constantemente entre sí y Naruto, no le daba tiempo al enemigo para tomar represalias. La postura de Monkey Cloud lo hizo casi bailar entre los escasos árboles mientras dependía en gran medida de los troncos para redirigir su impulso. Él y Mei formaron una especie de remolino. Una vez que un enemigo entraba en el alcance de Naruto, rápidamente era absorbido por la mira de Mei. C1, C2, C3. Cambia ráfagas de shuriken en 1, 7 y 9. Bai llamó a los tres clones que actualmente estaban aferrados a su vida. La noble bestia verde de Konoha aparentemente les había dado a los clones sus propios apodos, y unos segundos después de su orden, tres lluvias diferentes de shurikens volaron por el aire y cortaron el escape de los enemigos actuales de Gai. No tenían idea de cómo manejar el uso de los clones por parte de Gai. Naruto observó como Gai pateaba a un enemigo solo para que el clon en la pierna, C2, agarrara al shinobi por el cuello. Gai saltó y pateó hacia abajo y el clon soltó a su enemigo agarrado con la patada, enviando al desventurado Kirin in a un cráter en la tierra. Nadie parecía preparado sobre cómo manejarlo. Gai estaba retorciéndose, retorciéndose y volando entre una multitud de shinobi como una tormenta. Sus patadas podrían convertirse en garfios, sus golpes podrían convertirse en cuellos cortados por Kunai. Era casi imposible predecir lo que él y los clones estaban planeando. Naruto estaba bastante orgulloso de ello. Se preguntó distraídamente si Gai podría hacer clones de sombras él mismo. Incluso si solo pudiera hacer dos, serían nueve clones de los tres maestros de Taijutsu, sería una locura. Zabuza estaba atravesando a sus enemigos y Aolo estaba ayudando. La batalla duró seis minutos. Cuando el último de los leales yacía derritiéndose en el barro, Mei miró a Gai, quien estaba felicitando a los tres clones y dándoles notas antes de volverse hacia él. ¿Es normal que trate a tus clones como personas? A mis aliados les resultará más fácil si creen que son conscientes. Ella asintió y pareció creerle su palabra. Lo último que necesitaban era que otras aldeas conocieran la utilidad de la técnica Shadow Clone. Los rebeldes ya eran bastante malos con tener un Byakuga. Lo último que necesitaban era un Jutsu hecho a mano por Nidaime Okage. Termina, tenemos que llegar a la aldea de Tiru lo antes posible. Si los leales tenían una emboscada, entonces Yagura está en nuestros planes. Debemos darnos prisa, tenemos que atacar tan pronto como podamos. Zabuza lidera el Aoi Konoha, a mi lado, va y lleva la retaguardia. Vamos. Ella sin esfuerzo tomó el mando del grupo y ellos inmediatamente la siguieron para obedecer sus órdenes. Así, en cuestión de minutos, 35 cadáveres quedaron en medio del bosque. Naruto sabía que pronto habría más cuerpos. Parecía que Mei no quería prolongar esto más de lo necesario. Atacarían a Kiri pronto y él podría salvar a Yagura e Isobu de esta guerra. Iruzen no le había dicho que Yagura era un Hinchuriki, pero Mei no le había dicho a Iruzen que sabía que Yagura estaba bajo un Genjutsu muy poderoso y sospechaba que el Uchiha era el responsable. Si pudiera romper ese Genjutsu, entonces podría hacer que Yagura entrara en razón y lograr que huyera. No importa que, si Yagura se quedaba en Kiri, moriría. Era ahora o nunca. Para que los rebeldes retomen su hogar. Y para él salvar a su hermano de armas. Ha hecho cosas terribles, Naruto. Es posible que el Genjutsu tampoco lo haya obligado a cometerlas. Entonces, al menos, salvaremos a Isobu, Kurama-kun. No tenemos otra opción. Esta es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla a los jefes de clan. Se les concedieron muchos lujos y privilegios por su lealtad y servicio a sus clanes por el bien de Konoha. Siempre hubo rivalidades y maniobras políticas entre los clanes. Incluso clanes como los Nara, Akimichi y Yamanaka tenían disputas entre ellos. Si una disputa alguna vez se acercara al punto de violencia, el ocaje intervendría y su decisión sería la última palabra sobre el tema. El Uchiha había olvidado esa elección y Danzo se había encargado de humillarlos una vez más. El problema con el sistema fue cuando un jefe de clan tuvo una disputa con el ocaje. Como claramente lo había hecho Inoichi cuando entró a su oficina con Kakashi a cuestas. Inoichi-san, ¿en qué puedo ayudar? Inoichi caminó directamente hacia su escritorio y golpeó una carpeta sobre su escritorio. Lo tomó distraídamente en sus manos y contuvo el impulso de levantar una ceja cuando se dio cuenta de que era la carpeta oficial de la gente Konoha. Volvió a mirar a Inoichi, quien lo miraba como si hubiera sido insultado personalmente frente a otro jefe de clan. Página 2, párrafo 1, Okage-sama. Abrió la carpeta y sintió que la sorpresa lo invadía. Había pasado bastante tiempo desde que lo tomaron por sorpresa, en gran parte gracias en parte a la ayuda de Naruto, pero esto, es una falsificación, Inoichi-san. El informe de sangre lo respalda. Provienen de dos fuentes distintas. A menos que usted afirme que ambas son falsificaciones, lo son. Personalmente les garantizo que el agente Konoha no es un yamanaka. Inoichi normalmente era bastante amigable y aún así podía ver que el hombre estaba indignado. ¿Tiene alguna prueba de su reclamo, Okage-sama? Hiruzen tenía un par de opciones. Podría negarlo rotundamente, lo que no congraciaría a Inoichi con él. Podría decir que sí y falsificar sus propios documentos que podrían demostrarse como falsos. Finalmente, podría reclamar al agente Konoha como un Uzumaki. Una afirmación muy peligrosa y audaz si alguna vez saliera a la luz. Había una razón por la que Utsushi Ogakure fue borrado del mapa. Los Uzumaki eran temibles. Sus prodigios aún más. ¿Un pródigo, Uzumaki Hinchuriki? Eso sería suficiente para que Konoha cayera en el punto de mira de todas las grandes naciones. O al menos más de las naciones más ambiciosas. Eso está clasificado, Inoichi. Clasificado. Yo, fue interrumpido a mitad del grito por una mirada bastante aguda. Te olvidas de ti mismo. Acabo de asegurarte personalmente que el agente Konoha no es de tu clan. Ahora deberías preguntarte quién deseaba que creyeras lo contrario y qué querían que hicieras con esa desinformación. Golpeó con los dedos su escritorio con agitación, haciendo un enemigo de tu líder, tal vez. Actuando como un tonto que dijo algo que no podía retractarse, tal vez. Afortunadamente, fuiste lo suficientemente inteligente como para ver a través de esta farsa y te diste cuenta de que no soy tu enemigo, ¿correcto? Podía decir que Inoichi no estaba completamente saciado, pero la ira parecía haberlo abandonado. El hombre asintió rígidamente, por supuesto, Okage-sama. Ahora veo que el asunto es más complicado de lo que me hicieron creer. Bien. Estás despedido. Te informaré quién fue el responsable de este desastre cuando los atrapen. Inoichi asintió y salió rápidamente de la oficina. Cerró la puerta lo más cerca posible de un portazo cortésmente. Hiruzen suspiró y miró a Kakashi. ¿Por qué cada vez que me gritan en mi propia oficina, eres tú o alguien que traes aquí? Kakashi se encogió de hombros con esa sonrisa exasperante suya. ¿Debo investigar quién está alterando los documentos oficiales, Okage-sama? Hazlo, cuando encuentres al saboteador, ejecútalo, esto parece uno de los planes de danzo. Comienza con él primero. Hola, señor Okage. Las cosas habían estado en silencio durante mucho tiempo. Al menos, en el pueblo. Ay, no quieran amenazas constantes, pero si Mei podía ser un aliado, por supuesto, ahora que había una posibilidad de que la paz y la estabilidad se afianzaran entre las grandes naciones, sería el peor momento para que la intriga echara raíces. En el pueblo. Las cosas estaban cambiando. Estaba cambiando. No sabía exactamente qué, pero había comenzado a volverse más duro y decidido. Más agresivo en su deseo de traer la paz a las naciones elementales. Tener un rango así con Inoichi probablemente no fue lo más diplomático, pero le dio tiempo para llegar al fondo del asunto. Con suerte, podría descubrir quién estaba moviendo estos hilos antes de que Naruto regresara a la aldea. Kurenai se rió de Asuma mientras bajaba del escenario de karaoke. Anko y Ayate lo llamaban mientras Shugao se reía disimuladamente en su bebida. Hacía algún tiempo que no tenían un momento como este para sentarse y relajarse. Asuma había parecido fuera de lugar en los últimos meses, y Kurenai estaba seguro de que era porque estaba preocupado por Naruto. Había estado fuera por tanto tiempo, pero no había habido ninguna excusa oficial para su ausencia. Sealing Pilgrimageso no hueco en los oídos de Asuma al igual que en los de ella. El barrio Sarutobi estaba en una misión y Asuma no sabía dónde estaba. Kurenai tuvo una buena idea y, aún así, no podía consolar a Asuma con ella. Yo causé la masacre del Valle de las Sombras. Soyer agente Konoha sintió que parte de su emoción se desvanecía y contuvo una mueca cuando Anko llamó su atención. Habían peleado sobre qué hacer con su conocimiento. Decirle a Asuma que presionara a su padre, solicitar un permiso para ir y ayudarlo donde quiera que estuviera, o no hacer nada. Espera a que vuelva a casa. Kurenai se puso firme y declaró que no haría nada. Anko se mostró reticente a esperar pero obedeció. Ellos semana. Luego uno se convirtió en dos. Dos semanas se convirtieron en un mes. Un mes se convirtió en seis. Naruto se había ido durante seis meses, e incluso Kurenai estaba empezando a albergar pensamientos de acción. Sin embargo, todavía tenían que descubrir a dónde había ido, vamos Ayate. Canta una canción. No, no, creo que todos necesitamos un descanso después de eso. Yugao se rió y cayó al costado de Ayate, su mano recorriendo su cabello distraídamente. Kurenai sonrió de nuevo cuando se reanudó la conversación y pudo dejar de preocuparse por Naruto. ¿Cómo has estado Yugao? ¿Surgió algo interesante mientras estuviste en el extranjero? Anko preguntó inocentemente, aunque parecía que Kurenai era el único que podía decir cuán cargada había sido esa pregunta. ¿No se dijo entre el grupo que Yugao había sido aceptado en Anbu? Los agentes de Anbu nunca debían revelar a sus familias o compatriotas su pertenencia a los niveles superiores. Sus identidades permanecerían en secreto. Parecía que Anko había esperado hasta que todos se emborracharan antes de comenzar a hacer preguntas. ¿Quieres decir confidencial, Anko-chan? Todos rieron y Yugao tomó otro sorbo de su bebida. Kurenai se dio cuenta de que la sonrisa de Anko luchaba por ocultar su impaciencia y preocupación. Es posible que haya escuchado algo fuera de servicio que sea algo interesante, todo el grupo con entusiasmo le prestó atención. Escuché de una fuente confiable, que el agente Konoha fue visto peleando en la guerra civil de Kiri. Kurenai sintió que toda su felicidad se desvanecía mientras unas garras de pánico apretaban su corazón. No. No, no puede ser, Anko se quedó boquiabierta, pero sus reacciones quedaron eclipsadas por Asuma, escutiendo su bebida y Ayate silbando bruscamente. No jodas. Tiene sentido con lo que he oído. Kurenai se volvió bruscamente hacia Ayate y le preguntó, ¿qué quieres decir? Escuché que las fuerzas rebeldes parecían haberse disparado de la noche a la mañana hace unos meses. No pensé mucho en eso en ese momento, pero bueno, parece que el ocaje quiere poner fin al baño de sangre. Asuma suspiró, realmente desearía que papá pudiera contarme sobre estas cosas. Hubiera sido bueno saberlo. ¿Estás solo? Eso sería malo. Con suerte, tenía un escuadrón Anbu con él. Estoy bastante seguro de que Migai está con él, si el rumor de que los rebeldes adquirieron un maestro de Taijutsu es cierto. No lo he visto en algunos meses, si la memoria no me falla. Eso es todo. Todos miraron a Anko después de su arrebato. Estaba pálida, agitada y sus nudillos se estaban poniendo blancos por lo fuerte que sostenía su vaso. Naruto había estado librando una guerra durante meses, y no habían hecho nada. Kurenai sintió que su propia culpa aumentaba y ni siquiera podía imaginar por lo que Anko se estaba sometiendo en ese momento. El agente Konoha es todo un shinobi. Yugao pareció tranquilizar al grupo. Él es Anbu, estará bien. ¿Cuántos años tiene, Yugao? Incluso el borracho Asuma reconoció el hielo en la voz de Anko. ¿Qué? Lo he visto y parece un camarón. ¿Cómo puedes decir que estará bien en Kiri? Yo, él ha tenido un récord estelar, por lo que he oído, los ojos de Anko atravesaron el retroceso de Yugao, y Kurenai supo que una pelea estaba a punto de ocurrir. Estaban juntos en un equipo, ¿no es así? No no, no yo, mierda. Lo eras. Anko. Suficiente. La voz de Ayate la interrumpió con dureza. Kurenai pudo ver como solo avivó las llamas de su ira. ¿Por qué? La pequeña señorita Anbu de allí permitió que Sukhoi entrara en una guerra y no ha hecho nada, no he hecho nada. Fui con Inu, pedí que me enviaran con Kiri. Él negó mi solicitud, así que te rendiste, yo no, Anko. Ella lo dejó para, hay bastante conmoción aquí. Todo el grupo se congeló mientras Kakashi ojeaba distraídamente su libro en la esquina de su habitación. Era desconcertante como ninguno de ellos lo había sentido, hablando de los secretos de la aldea con bastante descaro. Qué vergüenza, Neko-chan. Yugao hizo una mueca e inclinó la cabeza, y el grupo contuvo la respiración, ya que se utilizó su nombre en clave para identificarla públicamente. La amenaza era clara. Podría ser despedida de la corporación Anbu por esto. H.I., Kakashi Taichou. No, no volverá a suceder. Excelente. Espero que no. Cerró el libro de golpe y los miró perezosamente. Kurenai se sintió tensa cuando él se detuvo sobre ella y Anko, un tema bastante popular. La agente Konoha es un fantasma popular del que hablar. Nadie dijo nada. Kurenai sabía que debajo de la fachada perezosa se encontraba uno de los shinobi más fuertes de la aldea, y podía decir que se habían ganado su ira. Siempre es sorprendente cuando chismeamos sobre acciones clandestinas en las que la aldea puede o no estar actuando. Afortunadamente, la mayoría de los honin lo saben mejor. Kurenai casi podía ver los pelos de punta de Anko errizarse ante la púa y solo deseaba que mantuviera la boca cerrada. Jaja, pero sé que todos ustedes saben que no deben poner en peligro a un agente en misión. Disfruten su noche. Salió rápidamente por la puerta y Anko se puso de pie y salió tras él. Anko, lo siento a todos, ya vuelvo. Vio que Asuma comenzaba a seguirla y agitó su mano mientras se marchaba. Está bien. Volveré. Alcanzó a Anko en el techo del edificio al otro lado de la calle. Estaba buscando a Kakashi, quien se había ido hace mucho tiempo. Anko. Deberíamos, ¿cómo se atreve? Él lo supo todo este tiempo, él no puede decirnoslo, va en contra de, a la mierda las reglas, yo. Se dieron vuelta y lo vieron sentado en el borde del techo, con carbón en la mano. Tú. A mí. Quiero algunas respuestas. Anko gruñó mientras caminaba hacia él. Perezosamente los miró a Andos. Seguro. Kurenai hizo una mueca. Esto era demasiado fácil. ¿Por qué, oh, espera un minuto. Disculpa, ¿quién eres tú para hacerme preguntas? Anko cerró los dientes y gruñó. Nosotros, ¿están completamente fuera de lugar y pisando aguas peligrosas? HM, parece que es así. Anko se estaba poniendo roja y temblando, y Kurenai rápidamente la agarró del brazo y la jaló hacia atrás. Estamos preocupados por él, Kakashi-san. Él la miró, ignorando a Anko mientras ella rechinaba los dientes. Esa puede ser la única razón por la que escapaste solo con una advertencia. Entiendo tus frustraciones, pero él está bien. Está en medio de una guerra, y shinobi menores han sido enviados a situaciones más difíciles antes. Sí, está en peligro. Pero lo ha estado manejando bien durante más de seis meses. No hay nada que tú, o yo, podamos hacer al respecto. Depende de lo que aje. Pero, si ustedes dos conocen a la gente Konoha tan bien como yo, entonces sabrán que no se echará atrás en esto ahora. No después de que haya conocido al shinobi con el que está peleando. Sus informes hablan del progreso. Está hecho para hacer aliados, si todo va bien, entonces Kiri puede convertirse en un aliado cercano. Eso nos daría una alianza de cuatro grandes naciones. No sería difícil presionar a Iwa para que entre en el molde, no me importa la política. Anko se cruzó de brazos y Kurenai no podía recordar la última vez que había visto a su amiga tan molesta, solo me preocupo por él. La masacre de Shadow Valley fue mucho para él, demasiado. Solo puedo imaginar por qué lo enviaron. Está allí, y es solo para llenar sus filas. No es un asesino. No. Él es un shinobi. Al igual que ustedes dos. Anko abrió la boca para replicar, pero Kurenai dio un paso adelante y miró a Kakashi a los ojos. Somos sus amigos. Él la miró y ella supo que para la mayoría esa afirmación resultaría infantil o inmadura. Que la emoción detrás de esto quedó eclipsada por sus roles como ninja de su gran aldea. Pero, a través de Asuma y Naruto, sintió que sabía un poco más que el shinobi promedio sobre el escurridizo Kakashi ataque. No lo abandonaremos. Incluso si enfrentamos repercusiones por ello. Anko se paró a su lado y tomó su mano. Maldita sea. Lo que ella dijo. Les dio a ambos una mirada distraída y lentamente cerró su libro y lo guardó. Se puso de pie y suspiró ruidosamente antes de asentir lentamente con la cabeza. Te avisaré si algo cambia. Prepárate para un despliegue prolongado en el futuro cercano. Te encontraré cuando tenga noticias. Los miró a ambos y asintió firmemente. Hizo un gesto con la mano y luego saltó por encima del borde del techo. Fue entonces que Kurenai se dio cuenta de que habían sido probados, y aprobados. Ella sonrió y miró a Anko, Anko, esto es genial. Vio a Anko asentir pero no parecía relajada. Ella todavía parecía nerviosa. ¿Crees que espera que la situación vaya cuesta abajo? Kurenai se congeló y sintió que su preocupación lentamente comenzaba a subir a la superficie. Yo, creo que sí. Deberíamos ir a empacar a Kurenai. Sí, sí, deberíamos. Date prisa, Konoha. Hagamos esto. Dijo Zabuza Momoshi mientras caminaba a través de la espesa niebla que había formado. Naruto se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la niebla que el hombre utilizaba con frecuencia, así como a su personalidad directa. Le había llevado algún tiempo aclimatarse a la sed de sangre, la agresión y la ira que el hombre mantenía hirviendo bajo la superficie. Una vez que consiguió controlar el modo de no tener arcadas cada vez que su sed de sangre aumentaba, descubrió que podía apreciar la actitud del hombre. Era uno de esos guerreros que dedicaban todo a su oficio. Zabuza se creía un arma. Aunque Naruto no estaba de acuerdo con la filosofía, descubrió que no podía evitar admirar la lealtad del hombre. Naruto podía sentirlo tan claro como el día. El hombre era absolutamente real a aquellos a quienes respetaba. Momoshi nunca traicionaría a Meiterumi. También tenía un punto dulce que nunca admitiría en su joven pupilo Akuyuki. Profesó que el joven era solo otra arma en su arsenal, pero Naruto inmediatamente sintió la preocupación por el hecho de que el niño sobreviviera a esta guerra. Trabajar con Zabuza también fue muy superior a trabajar con Ao. Cada vez que trabajaba con el poseedor del Byakugan robado, a Naruto le preocupaba darse cuenta de que el agente Konoha era el Hinchuriki del Kyuugi, parecía que Ao estaba igualmente preocupado de que su Keko y Genkai robado fuera descubierto. Nadie se dio cuenta del poder de su empatía. Mei se había distanciado rápidamente de él una vez que llegaron a Kiri, pero ya era demasiado tarde. Sus temores habían traicionado numerosos secretos de Kiri mucho antes de que llegaran a las fronteras de Konoha. Afortunadamente, ninguno de esos secretos puso en peligro su misión y Naruto pudo continuar como si no supiera nada. Eso fue bueno ya que esta guerra no era lo que esperaba. Tenía nociones de una batalla heroica, una última batalla para el pueblo de Kiri. Algo fuera de la era de los clanes combatientes o de la primera guerra shinobi. Esta fue una guerra de la niebla. Ambos bandos se atacaron mutuamente sangrando recursos y mano de obra sin un final a la vista. Ambos bandos lucharon hasta el último hombre. Ambas partes aprovecharon todas las ventajas posibles. Naruto tuvo pesadillas sobre algunas de las batallas, y Kurama había guardado silencio durante mucho tiempo con sus protestas sobre lo que se estaba pasando. Vamos chico, movámonos. Zabuza tomó su espada en la mano y se paró protectoramente sobre la forma de Naruto. ¿Puedes relajarte? No hay nadie cerca de nosotros. Sí, bueno, la última vez dijiste eso y comenzaste a sellar, alguien apareció mientras estabas distraído, así que esta vez me mantendré alerta. Naruto se rió entre dientes mientras sacaba su tinta y su pincel y comenzaba a escribir minúsculos sellos en la pared frente a él. Escuché que usaste algunos jutsus de futón en tu última misión. MMMMM, ¿y entonces? Naruto trató de mantener su concentración ya que la pared húmeda en la que estaba trabajando podría comprometer la integridad de sus sellos. Tuvo que retocar constantemente el sello para mantener su función prevista. Este era su trigésimo sello consecutivo hoy, por lo que era importante no dejar que su cansancio lo afectara. Entonces puedes usar el estilo del viento, lo que significa que mi teoría de que tus sentidos se derivan de las corrientes de viento es una teoría viable. Naruto se rió entre dientes de nuevo al sentir que Zabuza se molestaba por haber descartado su suposición. A Monochi no le gustaba equivocarse. Realmente no le gustaba que alguien más joven que él le dijera que estaba equivocado. No significa que esté bien. Creo que es una suposición mejor que lo que escuché en la base. Tiene ojos en la parte posterior de la cabeza, obviamente es un maestro usuario de agua que controla el agua en el cerebro de su objetivo, es un Nara con cabello teñido que tiene control sobre las sombras que la gente crea, Naruto se rió entre dientes mientras escuchaba distraídamente. Después de dibujar estos sellos 29 veces hoy, se sintió cómodo con su capacidad de terminarlo mientras disfrutaba de las especulaciones de Zabuza. Tal vez sea un Hinchuriki como Yagura, cielos esos idiotas. Naruto se tensó y casi se gritó a sí mismo por reaccionar tan visiblemente cuando Zabuza dio un paso atrás mirando las nieblas a su alrededor, yo también lo siento. Date prisa. Naruto terminó el sello lo más rápido que pudo y luego se dio la vuelta y sacó un kunai. Bueno, eso fue un golpe de suerte, ¿eh, Kurama? Naruto, ten cuidado. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué pasaba, sintió que un grupo de shinobi entraba en su rango de detección y rápidamente se dirigieron directamente hacia él y Zabuza. Uno de ellos era fuerte. Tan fuerte como Rossi Killer B. Un enorme y haremolinado océano de odio genocida y la corriente subyacente de desesperación por ser hecho prisionero de su propio cuerpo. Yagura. Bueno, ¿no es esto una sorpresa? Nunca pensé que volvería a ver tu cara aquí, Zabuza, excepto en las primeras líneas de la insurgencia. La forma de Yagura apareció de la niebla cuando dos Hounin de él y Temas dieron un paso adelante a cada lado de él. ¿Qué puedo decir? Tenía una misión. Zabuza se burló mientras preparaba su espada legendaria. Irónico, el último portador de esa espada que se cruzó conmigo dijo más o menos lo mismo. También estuvo junto a un shinobi de Konohan en su traición. Sin embargo, el último fue un ninja desaparecido. Tengo razón al suponer que Sarutobido no está haciendo una declaración, ¿agente Konoha? ¿Itachi, luchaste contra Itachi Uchiha? Le preocupaba que Zabuza comentara sobre la desesperación en su voz, pero Yagura solo inclinó la cabeza, sí, y lo derrotó por completo. Ahora ríndete, y dime qué estás haciendo en las murallas de mi aldea. Zabuza gruñó, pero Naruto podía sentir su miedo y vacilación, y su vergüenza por tener miedo de desafiar al Kage. Pero Naruto sintió algo más en ese momento que le hizo reflexionar y renovar la esperanza. Mentiroso. No lo derrotaste. Él te venció y se escapó. Yagura frunció el ceño y Zabuza se rió entre dientes, ¿en serio? Dios mío, Mizukage Dono, no parecías del tipo que miente sobre tus propios defectos. Su compañero, el dueño anterior de tu espada, no fue tan afortunado Momochi. Además, blandió tu espada durante mucho más tiempo que tú. Él no era tan buen shinobi como yo. Era un verdadero traidor, dejando atrás a su verdadero Kage. Así que eso es lo que es esto. ¿Eliges una cara bonita? No, elijo al líder más fuerte. Yagura se burló y sus dos hombres sacaron sus sables, estoy cansado de este Zabuza. Habría esperado que hubieras dado el primer golpe mucho antes. Hice mi movimiento y te garantizo que será letal. Oh oh. Yagura sonrió y comenzó a avanzar lentamente. Me detuve para darle a mi pareja algo de tiempo extra. Naruto pudo sentir el instante en que los ojos de Yagura se fijaron en los dos kunai que estaba lanzando detrás de Zabuza. Pudo sentir instantáneamente que su enemigo iba a evadir su ataque instintivamente, pero sería demasiado lento para comunicárselo a sus aliados. Antes de que el ataque abandonara sus manos, Naruto supo que los otros dos shinobi ya estaban muertos. Vuelve. Él es, el ruido sordo de los dos kunai. Volando a 15 centímetros de profundidad entre los árboles directamente separados de los dos kirinin ahogó el resto de las palabras de Yagura. Las armas fueron lanzadas con la velocidad de un shinobi de primer nivel. Itachi habría estado orgulloso. Siempre valoró lo que se podía hacer con unos pocos kunai. Antes de que la siguiente sílaba saliera de los labios de Yagura, los sellos de ambos extremos brillaron con un color púrpura brillante y se elevaron paralelos entre sí a lo largo del espacio de 6 metros entre ellos. La matriz molecular encendió y supercargó el aire directamente entre los dos sellos, mientras la matriz de lentes de chakra guiaba la emisión canalizada hacia un cilindro no más ancho que un pulgar humano. El sello catalizador Raiton completó la secuencia y un rayo de luz blanca brillante explotó de ambas etiquetas y creó un láser concentrado de chakra entre los dos hombres. Los hombres gritaron en estado de shock y trataron de avanzar, lo que solo provocó que se partieran por la mitad. El rayo duró otros 4 segundos e hizo que el aire oliera a ozono y carne quemada. Naruto simplemente se alegró de que el ataque cauterizara sus heridas. El prototipo de ese sello no siempre había estado tan limpio. Un usuario de Fuinjutsu frunció el ceño y se quitó el bastón de la espalda. Zabuza se rió de la letal eficacia de lo que alguna vez llamó un arte inútil de fabricación de bombas shinobi. Después de algunas misiones juntos, Zabuza apreció mejor el uso de los sellos de combate. ¿Tienes más sellos de relámpago? Desafortunadamente, ya no me quedan los sellos del rayo bisector. Es una perra decir por qué alguien lo llamaría así. Está bien, creo que podríamos llevarlo. Podríamos terminar con esto aquí y ahora. Sonrió detrás de sus vendas y Naruto sintió su intención de cortar a Yagura por la mitad. No, seguimos las órdenes de Mei. Ella dijo que nos retiremos y encontramos alguna resistencia. Naruto pudo sentir la inclinación de Zabuza a ignorar las órdenes y lo agarró del brazo, no lo hagas. Tenemos órdenes. No dejes que tu orgullo se interponga en tu misión. Actúa como el arma que dices ser. Zabuza groñó cuando Naruto usó su propia ideología contra él, pero Naruto pudo sentir que su determinación flaqueaba. Le lanzamos un buen ataque y escapamos después. Bien. Naruto sintió su renuencia a huir de la batalla y no sabía si el espadachín huiría o no. Quizás tenga que pelear aquí Kurama. ¿Algún consejo? Y Zabuza es más defensivo, pero estoy seguro de que su Hinchuriki sabría cómo convertir esa defensa en una ofensiva fuerte. Se cauteloso Naruto asintió y se relajó. Se centró y permitió que sus reflejos tomaran el control. Luchar contra enemigos más fuertes con su empatía centrada en permitir que su destreza sensorial se haga cargo. Entregarse a sus reflejos para obtener la respuesta más rápida físicamente posible. Su adrenalina aumentaría y su pensamiento consciente podría hacer que se congelara o dudara. Sin embargo, ahora no habría ninguna duda para él. Yagura los miró a ambos y el único movimiento fue que Zabuza reajustó su postura. Zabuza estaba luchando por contener su sed de sangre y mostrar algo de moderación por una vez y Yagura estaba a punto de decidir por quién se sentía más insultado. Finalmente, Yagura se decidió por Zabuza. Al segundo siguiente, Naruto estaba en el aire sobre Zabuza disparando dos bolas de fuego mientras Yagura avanzaba. Su bastón golpeó la garganta de Zabuza y la espada legendaria apenas lo repelió a tiempo. Al ver con qué facilidad Yagura se movía a través de las llamas, comenzó a formar los sellos manuales para un Raiton Jutsu. Antes de que pudiera completar el Jutsu vio que los ojos de Yagura se posaban sobre él y su cuerpo se movía. Volteando sobre sí mismo su Jutsu completamente olvidado. Konoha observó como el puño de Yagura se acercaba a su rostro y sus instintos gritaban cuando Yagura deseaba ver su rostro medio cubierto de coral y gritando de agonía. Antes de que Yagura pudiera hacer realidad su visión, la espada de Zabuza golpeó su costado y lo envió volando. La espada resonó a su lado y Naruto se dio cuenta de que Zabuza tuvo que haberla arrojado para salvarlo. Rápidamente lo agarró para lanzarlo hacia atrás mientras Zabuza saltaba y esquivaba los golpes de Yagura. Justo cuando su mano agarró la empuñadura. Destellos de Yagura a través de un claro. Nupes rojas sobre mantos negros. Prepárense. Bueno, ahí va tratando de sorprenderlo con tu gen Jutsu. Movimiento desorientador. La primera explosión de Jutsu garras de chakra rojo de repente la hoja se rompió pero el hierro de la sangre la repuso lentamente. Soy uno de los primeros Hinchuriki en tener un control perfecto de mi demonio. ¿Entiendes ahora tu locura, Uchiha? Un destello de su compañero, el rostro solemne de Itachi Uchiha, desde sus periféricos. Esa es la técnica coral Fis de Yagura. Es importante no dejar que te golpere. Realmente importante. Viva. Una monstruosa reunión de chakra, un biju dama, una bola de bestia con cola. Tenemos que movernos, esperar, el portador no huyó y se enfrentó a la explosión de frente. Intentó redirigirlo con todas sus fuerzas. No fue suficiente. La hoja se fracturó más. La explosión fue enviada al aire, pero la mitad de la hoja voló hacia el portador y lo inmovilizó contra un árbol. La sangre del portador empapó la espada y los dos se convirtieron en uno, incluso cuando uno de los dos terminó. Itachi, parece que tú eras más compatible que yo, lo era, quiero, morir aquí. En esta tierra de la que he venido durante demasiado tiempo. Estar en paz. Dos ojos rojos llorando lágrimas de sangre y luego negros, parpadeó y se dio cuenta de que la pelea había continuado sin él. Zabuza sangraba profusamente y su brazo izquierdo estaba cubierto de coral. Naruto sintió que su corazón se detenía por un momento cuando se dio cuenta de que Yagura se estaba acercando para lo que estaba seguro sería un golpe mortal. Naruto, Kurama, esa fue mi, retrocognición. Yo vi, tu aliado. Enfocar. Ni siquiera pensó en una respuesta mientras corría hacia Zabuza y le lanzaba el Kubikirib 8. Momochi. Por fin chico. Ya era hora. Momochi se aferró a la espada y Naruto inmediatamente sintió que Yagura se resignaba a un compromiso más prolongado. Sin embargo, con lo que había aprendido, Naruto se dio cuenta de que no podían esperar más. Yagura era demasiado fuerte. No podían ganar. De repente, el campo de batalla se inundó de niebla. El temor lo llenó cuando las imágenes que acababa de ver pasaron por su mente. Eras tú. No. Tenemos que salir de aquí, ahora. Zabuza estaba a punto de replicar y Naruto lo interrumpió. Va a usar su Bijuu. ¿Qué como hiciste, Momochi? Tu traición termina ahora. El vapor desapareció cuando Yagura dio un paso adelante, envuelto en el ardiente chakra rojo de la capa Bijuu. Naruto simplemente se alegró de que Zabuza fuera lo suficientemente consciente como para llenarse de temor ante el aura que se dirigía hacia ellos. Vamos chico, tenemos que estar atento. Yagura inmediatamente se puso a cuatro patas y bolas de chakra comenzaron a formarse frente a él. Zabuza sonrió y preparó su espada, con la intención de intentar desviarla de su curso. Naruto se congeló por un segundo mientras la historia parecía a punto de repetirse. No no. Yagura se tragó la bola de chakra y la lanzó, Zabuza rugió mientras blandía su espada. Naruto rugió justo a su lado cuando un sello de destello se disparó segundos antes del impacto. La luz cegó a Zabuza y esperó que eso fuera suficiente mientras el chakra de Kurama inundaba sus brazos durante casi un segundo mientras la bola de la bestia con cola impactaba la espada. La espada casi se fractura, hasta que su chakra surgió a través de ella y reforzó la espada legendaria. Los dos juntos lograron derribar la explosión hacia Yagura. ¡Buah! ¿Sí? Zabuza. Tenemos que irnos. Bien. Naruto rápidamente comenzó a correr entre los árboles, dejando caer sellos en cada superficie que pudo. Zabuza se rió mientras seguía el ritmo. Tenían una ventaja de casi 20 segundos y Naruto sintió que Yagura se reorientaba después de esa explosión monumental. ¿Viene por nosotros? No por mucho tiempo. Pulsó su chakra y 450 etiquetas explosivas se encendieron a menos de 15 metros de las paredes de Kirigakure. Bloqueando su escape. ¡Ja ja ja! Chico, ¿sí? Por fin. La guerra ha llegado a Bloody Mist. Naruto trató de no vomitar ante el deseo de batalla de Zabuza y su propia ansiedad por la pelea que se avecinaba. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.